Muy buenos días amigas y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles cómo se hace un derby. Más específicamente es este derby. Es un encargo especial para un niño de 14 años que calza 45. Y acá en el mercado es complicado conseguir un zapato número 45 para niño y más colegial. O si es para dama conseguir un 33 o para caballero un zapato fino un 37. Es difícil, le toca mandarlos a hacer. Y eso es complicado para mandarlos a hacer, no se lo hacen tan fácil. Bueno, acá tenemos la horma 45. Es el primer par 45 que hago. Y bueno, empezamos. Vamos a explicar paso por paso. La modelada, la vamos a modelar en horma. Acá ya lo tengo con lápiz, ahora lo vamos a, con chart pick. Vamos a reteñirlo. Entonces empezamos. Acá, para la línea metatarsiana que es fundamental. Primero lo enmascaramos, lo perfilamos y después le sacamos sus líneas. Y empezamos por la línea metatarsiana. Para sacar esta línea, a usted le toca hacer esto. Y acá donde pegue, le hace el puntico. Y acá también. Donde pegue, le hace el punto. Y después esos dos puntos se unen, digamos con un método. Acá. Y esa va a ser su línea metatarsiana. Ya está la línea. Ahora, esta línea se divide, se divide en dos. En dos. Y ahí queda el punto de atraque. Vea, acá esta línea tenía 8. Entonces la mitad es 4. Y acá es su línea de atraque. Acá, para la altura. La altura del niño es un 45. Entonces 45 más 22. Hacemos la suma y eso me dio esto. Acá. Acá. Pero, entonces, de este punto a este punto, se traza una línea recta. Acá ya la tenemos marcada. Vamos a hacerla con... Es que, trabajar una norma 45, nunca la había trabajado. Y esa es su línea de profundidad. Allí tenemos la línea de profundidad. Listo. Ahora, vamos a dibujarlo sobre esas líneas. Entonces decimos que, este es un 45 más 22. Acá está. Porque lo normal es, por ejemplo, para un 40, un 40 es más 20. Pero este es un 45, entonces más 22. Y ahí está. Y como este va a ser un 40, un 40 es más 20. Y como este va a ser un 40, un 40 es más 20. Entonces le damos más arriba. Bueno. Entonces, ya teniendo estas líneas empezamos. Acá, de esta línea para atrás, 5 milímetros hacia atrás, bajamos, esta le vamos a dar un centímetro hacia abajo, para que quede con buena calce. Bueno. No se dificulte alcanzarlo. Lo normal es 5 milímetros. Y sobre eso se modela. Acá, es 1.5 le deje. Entonces acá. Listo. Entonces, vamos a empezar. Empezamos a modelarlo. Su talón. Acordemos que este ya está. Previamente lo hice con lápiz. Ahí le tenemos el talón. Ahí se ve. El talón. Ahora. Vamos a darle acá. Listo. Ahora. Este aquí va a ser partido. Lleva un taco. Acá le decimos taco, le decimos mono o chulo. Entonces. Hacemos esto. Bueno amigo, cométeme. Cómo le han parecido los videos. Y. Suscríbanse. Compartan la información. Déjenme sus comentarios. Déjenme sus comentarios. el día de mañana trabajo a otros. De empresarios es lo que necesitamos. Empresarios, trabajadores. Y todos trabajamos de la mano. Bueno, ahí tenemos ya el talón. Bien. Ahora vamos a dibujar la capellada. La lengua es 1.5 de acá, de este punto para arriba. Bueno. Y para conseguirle una suela también a este zapato va a ser complicado. Entonces nos toca ahí hacer algo que va a quedar muy bonito. Ustedes verán hasta el fin todo. Todo el proceso. Y hacer un zapato grande 45, 48 es lo mismo que hacer un 30, un 20, todo es la misma. Listo. Ahora, acá lleva una oreja. Y modelar así en forma está bien. Modelar así en plano está bien. Modelar al computador está bien. Es simplemente maneras diferentes de hacer las cosas. Vea cómo vamos. Ahora la vena. La vena va a ser, acordémonos, la vena no puede ser al filo de la horma. ¿Por qué? Porque cuando uno montamos entonces nuestra vena se nos baja. Entonces va a ser 5 milímetros hacia arriba. Siempre. Y que termine acá, en el punto de atraque. Y acá es el punto de giro. Vea, ahí vamos. Ahora los hojaletes. Toda la información debe estar plasmada en esto. En la máscara, cuando se ha modelado así. Entonces también podemos hacer, para no confundirnos, con esferos de varios colores. Por ejemplo, la capellada la voy a describir con rojo. Esto, el talón lo voy a hacer con verde. Bueno, como ya ustedes quieran y no se confundan. Esta pieza con otro color, otro color. Y en computador se trabajarían, era por capas, capas, capas. Bueno, ahí está. Está listo para el desglose. Vea. Está por acá, por acá. Y sube. Bueno, amigos, compártalo y déjenme sus comentarios qué le pasó. Y ahorita vamos a ver el desglose. Chao, chao. Que la pasen bien. Feliz lunes.